El psicólogo Rafael Eduardo Valenzuela González Bueno, en algún momento los menores incurren en actividades ilícitas o faltas administrativas Uno por el desconocimiento de la ley Por ejemplo, grafitear es un delito actualmente y los menores lo hacen Ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública es una falta administrativa y los menores lo hacen Todo esto tiene que ver mucho con la influencia de la familia Tanto dentro del mismo seno familiar como de la familia cosanguínea De las revistas, de la internet, de los programas televisivos Eso tiene mucha influencia en los menores, de la moda, de lo que se está siguiendo en ese momento Generalmente, en cuanto a conciencia, que él conozca las leyes, no O sea, realmente entonces él desconoce que es un delito o que es una falta administrativa Y por eso lo comete Sin embargo, este no es un justificante para que en algún momento los padres no se hagan responsables De lo que está pasando con su hijo, no, en cualquier parte Vamos a suponer, esto es muy fácil, un ejemplo muy fácil Cuando un menor de edad deteriora algún bien inmueble, raya algún bien inmueble ¿Quién es el que tiene que hacerse responsable? El padre de familia La ley ampara mucho a los jóvenes Hay ciertas situaciones donde no los puede considerar como un delito Pero sí una falta administrativa Y como son menores de edad, el padre de familia es el que se tiene que hacer responsable Es básico, también Si hablamos de autoridades en cuanto a seguridad pública Está tomando una de las mejores posturas en cuanto a prevención del delito Nuestro gobernador, el doctor Javier Darte Ochoa Nuestro secretario, licenciado Arturo de la Mesurita Han sido muy directos en esta situación Prevención, prevención en todo Prevención en casa, prevención en la calle, prevención en la escuela Prevención en la vía pública Prevención en la internet Y todos esos programas los ha creado O sea, esa ha sido la mejor respuesta Prevención del delito Prevención del delito es anteponerse a un suceso Aquí estamos tratando de prevenir delitos de índole informático Delitos de índole cívico Las escuelas tienen que tener programas adecuados para atacar O no vamos a decirle atacar Sino para intervenir en situaciones de acoso escolar Entonces la Secretaría de Seguridad Pública tiene programas como capacitación del bullying Vamos a suponer Yo veo que una pandilla tal realiza ciertas situaciones de pintas, grafitis en la televisión En algunos programas Y en algún momento cerca de la colonia hay amigos, compañeros que lo realizan Entonces yo copio, como estos compañeros son bastante influyentes en la colonia Copio los móviles, copio la imagen, copio la actitud del otro joven También para sobresalir en algún momento O para demostrar algo a los cuates Eso es básico Cuando copian modelos a seguir de otras personas ¡Suscríbete al canal!